Dice, algunos de tus rasgos pueden ser influenciados por tener variantes de neandertales. ¡Qué interesante dato! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Holly y el día de hoy voy a hacer algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Voy a averiguar exactamente de dónde son mis ancestros. En diferentes ocasiones a través de las diferentes redes sociales he tocado levemente el tema de mi identidad y lo compleja que es para mí. Pues como ustedes saben, tengo una historia relativamente común que es la de un inmigrante que no se siente ni de aquí ni de allá y bueno, recientemente decidí que más bien voy a cambiar toda esa narrativa y voy a decir, soy de aquí y soy de allá. Pero nunca he sabido con claridad exactamente de dónde son mis raíces. Les cuento lo que sé hasta el momento según lo que me contaron mis papás y lo poquito que llegué a investigar. ¿Cuál investigar si no investigué absolutamente nada? Somos de Estados Unidos, la mayoría de la gente de Estados Unidos tiene ascendencia de Inglaterra, pero mi situación me gustaría pensar que es un poquito diferente. Mi papá nació en Venezuela y mis abuelitos paternos también, pero sus papás también venían de Estados Unidos. Los apellidos de ese lado son Tuggy y Turner. Mi mamá nació en Morelia, Michoacán. Muchos de ustedes no sabían eso. Y creció en Perú, pero también esto se debió al trabajo de su papá, que era de California. Y su mamá era de Chicago, Illinois. Los apellidos de ese lado son Townsend y Milky. Me acuerdo de escuchar algo de Pennsylvania Dutch cuando era chiquita. No sé si sea por el lado de mi abuelita materna. Creo que sí, me suena. Básicamente significa holandeses viviendo en Pensilvania. Pero también me había contado mi mamá cuando era pequeña que tengo una tatarabuela que era princesa Cherokee. Los Cherokees, como ya saben probablemente, son nativos del continente americano, así como los mayas, los aztecas, etc. Entonces quiero pensar que aunque sea un porcentaje muy pequeño de mis raíces, es de aquí del continente americano. Aunque sí me sacó de onda un poco cuando tenía como 20 años, descubrí un libro que se llama Stuff White People Say. Y me di cuenta que soy el estereotipo de una mujer blanca. Básicamente una de las páginas afirmaba que todos pensamos que tenemos algún ancestro nativo americano. Así que vamos a ver si eso es cierto el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Ustedes preguntarán. Bueno, tomé dos exámenes de ADN. ¿Por qué dos? Para ver si es cierto. Me imagino que van a salir pequeñas discrepancias. Me da muchísima curiosidad y dije ¿por qué no? Realizo ambas pruebas al mismo tiempo y lo hago aquí enfrente de todos ustedes. Así que compré 23andMe y AncestryDNA. Cada uno tiene como su área de especialización. Creo que una se enfoca más en aspectos de tu salud, alergias, color de ojos, ese tipo de cosas. Y el otro profundiza un poco más en tus ancestros y sus orígenes. Creo. Hoy lo vamos a ver. El proceso para ambos fue muy semejante. Tuve que escupir en unos tubitos de plástico. Y cuando digo escupir estoy hablando de más de dos cucharadas de saliva, ¿ok? No fue fácil. Eso ya lo mandas por correo, lo analizan en un laboratorio, quién sabe dónde y quién sabe qué hagan con todos tus datos. Así que no les recomiendo que lo hagan a menos que a ustedes no les moleste la idea de que el gobierno tenga más información aún acerca de ustedes. Aparte de todo lo que hacen en línea, a mí personalmente me viene valiendo porque pues no me siento tan importante. Pero bueno, lo analizan y te mandan tus resultados de regreso. Pues yo estaba religiosamente revisando mi correo físico cuando me di cuenta que en estas dos aplicaciones que bajé a mi teléfono ya llegó la información. O sea, ya puedo meterme a ver de qué estoy hecha. Y que quede claro que yo no creo que esto tenga absolutamente nada que ver con la persona que yo soy. Los resultados que obtenga hoy no van a cambiar absolutamente nada acerca de cómo me siento acerca de mí misma, mi autoestima, nada de eso. Pero pues la verdad sí me parece muy interesante imaginarme como a toda la gente que se tuvo que juntar y tener hijos para que yo existiera en este momento. Así que vamos a comenzar con la aplicación de 23andme. No, pues no me reconoce porque me pinté. Ok, ya estoy viendo algo. No me sorprende en lo más mínimo. Dice que soy 37.3% británica e irlandesa. No me sorprende. Si les comenté antes algo de ser irlandesa o no. Porque mi apellido Tuggy siempre he tenido la leve sospecha de que viene de Irlanda. Espero sí haberlo dicho antes de ver esta información porque si no van a creer que soy una mentirosa. Sí, ya lo sabía, ya lo sabía. No, pero en serio. Yo siempre decía eso. Creo que Tuggy es un apellido irlandés. Estoy un poco decepcionada, amigos. ¿Dónde quedó mi tatarabuela de América? 99.5% europea. 96% del noroeste de Europa. O sea, vamos a entrar a ver este porcentaje más grande, el de 37.3% británicos e irlandeses. En los últimos 200 años es posible que hayan vivido en las siguientes locaciones. Básicamente Inglaterra o el Reino Unido. Te tienen hasta los condados y todo. Seguimos. 30% francesa y alemana. A ver cómo puedo decir algo bonito en francés. Les comento que este año fui a Alemania y el año pasado fui a Francia. Y no me sentí como en familia que digamos. Pero es muy interesante saber que muchos de mis ancestros son de por allá. 10.3% escandinava. Dice, los escandinavos son representados por personas de Noruega, Suecia, Dinamarca e Islanda. Y deben mucha de su herencia lingüística y genética a las tribus germánicas del norte. Ok, muy bien. 18% del norte de Europa. O sea que ya no ocupo en una categoría bonita. Pero puede ser tan hacia el oeste como Irlanda. Tan hacia el norte como Noruega. Tan hacia el este como Finlandia. Y tan al sur como Francia. Ok, no sé. No sé si creo todo esto, ¿eh? Qué bueno que tenemos otra aplicación para poder corroborar los datos. Quizá no sale con algo más interesante. De ahí tenemos unos porcentajes muy bajos. Eastern European, o sea del este de Europa. Aquí estamos hablando de un área que fue fuertemente influenciada por la Unión Soviética. O sea, Rusia. Si me ven como un poco rusa. Pero bueno, como les digo, solo 2.3%. Y de ahí 0.2% del sur de Europa. Y 1.1% de Europa en general. O sea, de plano no hay como mucha variedad genética dentro de mí. No sé si hay más datos interesantes en esta aplicación. Ya me muero por ver qué dice la otra. Pero bueno. Aquí hay un botón que dice Ancestría Neandertal. ¿Cómo así? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto está muy interesante. Dice. Los neandertales eran humanos antiguos que se cruzaron con los humanos modernos antes de extinguirse hace 40.000 años. Tienes 279 variantes neandertales. Ok. Esto es más que el 57% de toda la gente que ha usado esta aplicación. No sé exactamente qué signifique esto. Siempre es mejor tener una reserva genética más amplia, según yo. Así que bueno. Vamos a verlo por el lado positivo. Dice. Algunos de tus rasgos pueden ser influenciados por tener variantes de neandertales. Qué interesante dato. Ok. Aquí están diciendo que tengo el cabello lacio. Cierto. Menos pelos en la espalda. Creo que eso es bastante normal en mujeres. Pero sí. ¿Qué de mi estornudo? ¿Y qué de mi altura? Ah, no. No, no, no. Esto no nos está dando nada de información. Está diciendo que cero variantes están asociados con tener cabello más lacio. Pues me fallaron. Fíjense. Menos propenso a estornudar después de comer chocolate oscuro. Cero variantes encontrados. O sea, o sea, ¿cómo? Hay gente que es menos propensa a estornudar después de comer chocolate oscuro. Amigos, apunten el dato, por favor. Si ustedes son de los que estornudan como 17 veces, prueben comer un chocolate oscuro y me dicen si les ayuda. Cero variantes asociados con tener menos pelos en la espalda. Pues de todos modos tengo menos pelos en la espalda, fíjense. Y hay un variante asociado con mi altura. Me considero una persona bastante promedio en cuanto a mi altura. Mido unos 65. Vámonos ya a la otra aplicación, amigos. Creo que ya he visto suficiente. Eso es lo que opina 23andMe acerca de mi ADN. Vamos a ver si hay alguna discrepancia con lo que nos dice AncestryDNA. Ah, mira. Creo que aquí sí me van a decir de qué color son mis ojos. A ver si le atinan. Bienvenidos a AncestryDNA. Vean tu estornudio de etnicidad ahora mismo. Por alguna razón salió mucho más alto Inglaterra y el noroeste. Bueno, es que están haciendo un grupo como con diferentes países. Las agrupaciones no son las mismas, vaya. Inglaterra y el noroeste de Europa, 69%. Irlanda y Escocia. Escocia. Creo que no había surgido. 19%. Noruega. Necesito ir a Noruega, la verdad. Tengo muchas ganas. 9%. Y Europa Germánico, 3%. O sea, ¿dónde quedó Francia? Y además, ya me habían convencido de que era muy alemana. Ok, ok. ¿Qué más? Vamos a Home. Vamos a Traits. Aquí dice... Holly, from your DNA, it looks like you probably have light eyes. Muy buen TinoAncestry.com. Me parece muy interesante porque mi mamá es de ojo azul. Mi papá es de ojo café. Bueno, ojos. ¿Por qué decimos ojo azul, ojo café? Los papás de mi papá son de ojos azules y cafés. Y los papás de mi mamá creo que son de ojos azules y verdes. Como ustedes probablemente vieron en clase de biología, el gen para los ojos azules es recesivo. Lo cual significa... A ver si me acuerdo. Espérenme, ya han pasado muchísimos años. Básicamente, si dos personas de ojos azules se casan y tienen hijos, no pueden tener un hijo de ojos cafés. ¿Por qué? Porque para que se vean azules tus ojos, tienes que tener dos genes, uno que te regaló tu mamá y otro que te regaló tu papá, azules. Entonces, mi papá me regaló su gen azul que traía, pero los ojos de mi papá son cafés porque si tienes un gen de ojo café, aunque sigues trayendo el gen azul en tu sangre, en tus genes, digamos, en tu ADN, siempre va a manifestarse el gen del ojo café porque es más fuerte. Dominante, precisamente lo que estamos diciendo. Qué bueno que no soy maestra de biología porque creo que no me estoy dando a explicar muy bien. Pero sí, sin embargo, dos personas con ojos cafés sí pueden tener un hijo con ojos azules porque es posible que ambos tengan un gen café y un gen azul. El azul es recesivo, por lo tanto no se manifiesta, pero lo llevan. Y si ambos le dan su gen azul al hijo, el hijo nace con ojos azules. Tengo dos hermanas y ambas tienen ojos cafés y tengo dos hermanos y ambos tienen ojos azules. O sea que más o menos mitad y mitad quedó la cosa. Sería muy interesante ver que mis hermanos tomen este examen también. Bueno, me estoy media desviando. A ver, vamos a ver qué más me pueden enseñar aquí en Ancestry DNA acerca de mi persona. Digo, ya que no obtuve los resultados interesantes que estaba buscando, no sé, ¿no tendrán algo más? Oh, aquí hay más rasgos. Ok, cleft chin es cuando tienes como esta cosita en tu barbilla. Según yo, no la tengo. La verdad es que sí se siente algo, ¿eh? Pero no se me ve. Vamos a ver qué piensa la aplicación. Dice que probablemente no tengo el cleft en mi barbilla. ¿Cómo se le dice el cleft en español? El tipo de lóbulo de oreja. Hay personas que tienen el lóbulo pegado así y hay personas que lo tienen como colgando así. Es un poco más fácil ponerle un arete. Yo lo tengo colgando. Vamos a ver qué piensa la aplicación. Unattached. Exactamente. Attached sería como pegado. Tipo de cera. Ok. No sé qué pienso de esto. X. Vamos a cambiar de tema. Pecas. No tengo pecas. Muy bien. Lo que ven son manchas de sol. Las muelas del juicio. Me gustaría saber qué piensan porque tuve un caso muy extraño donde me salieron de este lado, tanto la de arriba como la de abajo, pero de este lado no. Solo hay como un espacio ahí, pero jamás me la sacaron. Simplemente no llegaron nunca. Aquí dicen que me llegaron de un lado y no del otro. No es cierto. Imagínate que pudieran predecir eso. Dice probablemente desarrollaste todas tus muelas del juicio. No, pero sí creo que eso es como una anomalía. La verdad es que me pareció interesante, no sumamente sorprendente, pero sí esperaba. Eso es lo raro. Esperaba una sorpresa, entonces al final sí fue sorprendente. Tengo muchas ganas de conocer Irlanda porque ahora sé que hay un porcentaje de mis ancestros que provienen de ahí. Me gustaría conocer a la familia extendida, pero también queda muy claro que uno es de donde pertenece su corazón. Así que no me importa en realidad lo que me digan estas aplicaciones. Yo me sigo sintiendo como un reflejo de todo lo que he tenido el privilegio de experimentar en esta vida. Todos estos temas son muy interesantes y lo que quieras, pero al final no nos definen como seres humanos. Lo importante es la calidad de nuestros corazones, cómo tratamos a los demás y lo demás sale sobrando. Yo seguiré siendo orgullosamente gringa y mexicana porque soy de aquí y de allá. Muchas gracias por haberme acompañado. Cuéntenme en los comentarios si disfrutaron el video, si ustedes estarían dispuestos a tomar el examen del ADN para ver de dónde son sus ancestros o simplemente no quieren que nadie tenga toda esa información de ustedes. Les mando un besito. Nos vemos muy pronto, amigos. Bye. Chau. Chau.